Mi nombre es Paquito de Guilis, me gané 150 mil pesos con una combinación de nueve números en el Super Kino TV, a peso el millón. Yo compré mi ticket en la farmacia Botica en Jaina, provincia de San Cristóbal. Lo exhorto a la comunidad, a todo el pueblo que jueguen el Super Kino porque ahí hay dineros y es seguro. En realidad, mira donde lo tengo, de una vez, no hay ni en cheque, ni en efectivo. Super Kino TV de Leisa, 25 millones todos los días. Juégalo en leisa.com o en tu punto de venta favorito.